Jeremia, hay como 2.500 criptomonedas en el mundo y yo pudiera decir que el 99% no sirve para nada. Yo salvaría el 1%, son 25 criptomonedas. Y de las 25 criptomonedas, yo no recomendaría que las personas colocaran dinero como para sus ahorros ni nada, en la mayoría de ellas. Yo salvo a Bitcoin y Ethereum, son proyectos consolidados. Hay un par más que salvo, pero no es porque vas a hacer dinero, porque son más monedas que se están convirtiendo como stablecoin, monedas estables, porque tienen otra funcionalidad. Dogecoin no tiene nada de eso. ¿Qué tiene Bitcoin que no va a poder tener Dogecoin o que no tiene Dogecoin? Y también quisiera saber si, al igual que el Bitcoin, el Dogecoin en algún momento se va a acabar. La última pregunta y ahí está la respuesta. Mira, lo primero que pasa es que el Bitcoin, ¿te acuerdas que te decía que la emisión de Bitcoin es limitada? Cuando la emisión es limitada, ¿a qué valor? Cada vez que alguien compra un Bitcoin que ha sido minado, o que otra persona lo tiene, lo está comprando, pero se están acabando los Bitcoins. Y en la medida que se sigan minando, vamos a llegar a un límite. La máxima emisión de Bitcoin son 21 millones de Bitcoin. Eso nos asegura que el valor de Bitcoin va a ir aumentando con el tiempo. Y ahorita se han minado 18 millones de Bitcoin en el mundo, 18 millones un poco más. Dogecoin, ¿cómo funciona Dogecoin? Bueno, se han minado 100 mil millones de Dogecoin. 100 mil millones. Guau. Entonces, la gente dice, ay, es que está 7 centavos, 4 centavos, imagínate. Ya va, ya va. Primero no lo vean como la acción de una empresa. La acción de una empresa, entonces es como decir, oye, imagínate que hubiésemos comprado en Amazon, las acciones de Amazon cuando estaban en 6 dólares, hace 25 años. Claro. Pero Amazon, ¿por qué adquiere valor Amazon? Por su volumen de facturación y el flujo de caja que tiene. Va moviendo más dinero. La gente que yo veo, que los veo en los comentarios en los chats y en las redes sociales, que está hablando de meter en Dogecoin, creen que la cuenta es la misma que Bitcoin. Si compro a 4 centavos, mañana va a estar en mil dólares porque Elon lo dijo. Elon lo puede haber dicho. Y lo puede decir todos los días, pero hay una realidad. Hay 100 mil millones de Dogecoin y se siguen produciendo cada vez más. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que existe algo en las criptomonedas que se llama la usabilidad. Jeremia, hay como 2.500 criptomonedas en el mundo. Y yo pudiera decir que el 99% no sirve para nada. Yo salvaría el 1%. Son 25 criptomonedas. Y de las 25 criptomonedas, yo no recomendaría que las personas colocaran dinero como para sus ahorros ni nada. En la mayoría de ellas. Yo salvo a Bitcoin y Ethereum. Son proyectos consolidados. Hay un par más que salvo, pero no es porque vas a hacer dinero, porque son más monedas que se están convirtiendo como stablecoin. Monedas estables, porque tienen otra funcionalidad. Dogecoin no tiene nada de eso. Tercero, por ejemplo, ¿por qué Ethereum si vale? Aunque hay una emisión muy grande de Ethereum. ¿Por qué Ethereum está soportando el flujo del manejo de blockchain, de los contratos inteligentes en su plataforma? Se necesita el Ether para que ese blockchain se coloque. Yo cuando te hablaba hace un rato de la patente de Nostak, por ejemplo, hay patentes de blockchain de Microsoft, de Toyota, que están soportadas en Ethereum. Es decir, Toyota y Microsoft van a necesitar de Ethereum para que su sistema funcione, porque se van a montar en Ethereum. Entonces el Ethereum tiene una usabilidad. Entonces Dogecoin no tiene emisión limitada, no tiene usabilidad. De hecho, fue emitida a través de la tecnología Litecoin, que es otra criptomoneda, que es una criptomoneda bastante estable, pero no es que te vas a hacer millonario con ella. Porque es que la criptomoneda no es para que la gente se haga millonaria, es para que haya un token de valor, para una usabilidad. Y la Icon tiene una usabilidad que permite sistemas de pago rápidos y eso va a ser útil en el futuro. Entonces Dogecoin no tiene nada de eso. Entonces no importa que alguien me diga, bueno, pero cuánto puede subir? Bueno, claro, puede subir mucho más. Podría llegar 50 centavos. Eso sería algo espectacular. Pero que tú me digas qué va a pasar del dólar, lo dudo. Lo dudo, porque hay que hacer la multiplicación. ¡Gracias!